Música Hola a su programa Contexto Digital y CX con Carlos Cabasa En esta oportunidad ya está todo listo en Paseo Colón Hoy día, primero de junio, una fecha emblemática para el partido Que fundó el arquitecto Fernando Belagunde Terry Se celebra el ultimátum de la Merced Se conmemora la partida de nuestro gran fundador también, Javier Alborlandini Y de nuestra primera dama, Violeta Correa de Belagunde Hoy día entrevistaremos a muchos dirigentes que vengan a nivel nacional Hoy día en este local partidario central de gran militancia Para Contexto Digital y CX, Carlos Cabasa A través de la plataforma Noticias SkyNet El secretario general nacional ya termina su cargo Ya eligieron a un nuevo secretario general nacional En unas elecciones limpias y transparentes Por el comité electoral de Ricardo Zúñez Pero el secretario general nacional, Julio Chávez Nos va a decir ¿Cómo se siente ver tanta gente en el partido? Y ya lo escuché hablando como si fuera un candidato presidencial ¿Qué se va a venir en el partido? ¿Cómo dijeron los argentinos? ¡Sí! ¡No saben lo que se viene en la ciudad popular! ¡Vete! No, muchas gracias, Carlos. En primer lugar, desearle a toda la militancia del partido a nivel nacional Un feliz 1 de junio para los hombres y mujeres que nos hemos formado en este partido Que amamos este partido Esta es una fecha muy significativa No solamente ese recuerdo de esa gesta histórica que permitió la inscripción de la candidatura presidencial del presidente Belaún del año 56 Sino que además es una fecha que nos congrega Que tiene demasiada significación Un 1 de junio efectivamente fue el ultimátum de la Merced Pero un 1 de junio también nos dejó Violeta Un 1 de junio nos dejó Alba Un 1 de junio es una fecha en la que mágicamente Cuando pareciera que estamos divididos o que la gente no está De pronto el local se llena Y es porque ese misticismo Esa fuerza, esa magia que tiene el presidente Belaún del año Nos embarga a todos Y hace que donde estemos Donde nos encontremos Hoy es 1 de junio Hoy día tengo que ir al partido Hoy tengo que cumplir con mi organización política Así que un saludo a toda la militancia Leal y consecuente siempre El 1 de junio Hace muchos años Era un día emblemático por el ultimátum de la Merced Fernando Belagunde Terri luchó contra la dictadura Pero estos últimos años El 1 de junio Como tú dijiste Lo recordamos a Javier Abollandini Violeta Correa de Belagunde Es un día no solamente mágico Es un día trascendental Es un día que marca historia Y que corre por el ADN de la Acción Popular Tú que has estado en Acción Popular Y estás en Acción Popular Vives en Acción Popular Tu familia es de Acción Popular ¿Cómo vives en todo el Perú Que lo has recorrido Y que los militantes salen y dicen Yo soy de Acción Popular El partido más grande Más organizado Duela quien le duela El más organizado del Perú Que va a seguir adelante Cueste lo que cueste Palabras a esa gente Que se forja Y siempre sigue avanzando En el gran partido de Belagunde Sí, tú lo has dicho El 1 de junio es una fecha Importante para nosotros Recordamos a Belagunde Por la gesta de la Merced Recordamos a Violeta Javier Alba Pero también recordamos A tantos hombres y mujeres Carlos Que en 67 años de historia De nuestro partido Han trasuntado Por esta relación política Y lo han hecho con dignidad Lo han hecho con lealtad Al pensamiento de Belagunde Lo han hecho conscientes De que forman parte De una organización política Con historia y con ideología A esa gente Aquellos que han tenido La oportunidad tal vez De tener puestos De responsabilidad política Pero a aquel militante De a pie también Aquel militante Que hace partido Que se esfuerza Por tener un local partidario A veces en los lugares Más recónditos del país A toda esa gente Es a la que hoy día Se le rinde testimonio Y homenaje Es una fiesta De los accionpopulistas Y tiene que servirnos Momentos como este Espacios como este Además En el marco De un proceso democrático Que acabamos de salir interno Tiene que servirnos Para renovar Esperanza Y ilusión Tenemos problemas Tenemos diferencias Como lo dije en mi discurso Todos tenemos diferencias A veces nos equivocamos Todos nos podemos equivocar Pero tenemos que encontrar Juntos el camino Y el camino Pasa por Belagunde Pasa por volver a Belagunde Pasa por esperar nuevamente En aquello que hizo Grande este partido En el 56 En el 63 En el 80 Aquello que nos llevó A resistir Los embastes De la dictadura De Velasco De Morales Bermúdez Aquello que nos hizo Resistir La autocracia Fujimorista Y todos estos tiempos Que hemos Eso creo yo Que es Aquello que nos va A permitir Encontrar Al fondo El camino Una luz De esperanza Y esa luz De Velagunde Ahora Los militantes Que participan En el partido Toda la vida Dicen Claro yo Entro en un partido Político Y quiero postular Quiero ayudar A mi distrito Voy a postular A ser candidato Alcalde Al Congreso Recomendado Regional Pero hay mucha gente Que no sabe Que la selva Del Perú Era la engreída De Velagunde El departamento De San Martín Eran Los ojos De Velagunde Hicieron la marginal De la selva ¿De acuerdo? Y ahora Yo quiero preguntarte A ti porque lo siento Un hombre de la selva De la selva A su candidato Como dijeron ellos En algún momento ¿Qué le dirías Al militante Que viene Y puede haber Un futuro político Aquí En el gran partido Democrático Que es Acción Popular Fundado por El gran patricio De la democracia He tenido Desde joven Como dirigente De juventudes Hoy Como secretario general Y general Y como militante La oportunidad De viajar mucho Al oriente del país Loreto San Martín Ucayali Y Y Y entender Entender La trascendencia De la obra De presidente De Velagunde Cuando uno Cuando uno Se encuentra Con la carretera Fernando Velagunde Terry Ex marginal De la selva Uno entiende Finalmente La conquista Del Perú Por los peruanos Porque cuando uno lee En la primera edición De fin de los 50 De la conquista De Perú Por los peruanos Uno trata De entender ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Velagunde Está intentando decirnos Con esto del aprovechamiento Territorial? De todo ese espacio Territorial Que intentamos ser Aprovechado Y cuando uno Ve la obra Que integró Pueblos Que desarrolló Pueblos En algo que Por ejemplo En la región San Martín Le han denominado El milagro San Martinense ¿No es cierto? Uno entiende Y dice Ahí está La ideología De acción popular Ahí está El Perú Como doctrina Ahí está La conquista Del Perú Por los peruanos No ya En lo gaseoso No en La parte ideológica Sino en lo tangible En la obra misma En este caso Es la carretera Fernando Velagunde Terry Entonces Yo creo que Para Los militantes De la parte Oriente De nuestro país Como para todos Siempre va a ser Una inspiración Mirar la obra de Velagunde Porque Velagunde No hizo una obra Por hacerla Velagunde Hició una obra Porque detrás de eso Había Toda una lógica Toda una Toda una idea Una planificación Un entendimiento De la necesidad Y la respuesta A la necesidad Justamente Del pueblo Entonces Es importantísimo Yo creo que Es una cosa Muy extraordinaria Y hoy Aquel que quiera Hacer bien Acción popular Pues creo que Tiene las puertas abiertas El partido A pesar de todos Los demoles Es un partido Puertas abiertas Es un partido Para la gente Es un partido Para los jóvenes Y más bien Hay que invitar A la gente de bien Hay que sacar A la gente mala Y hay que invitar A la gente buena A seguir Y hay que fortalecer A la gente Que ha sido fidel Y consecuente Siempre en Acción Popular Partido Nacional ¿Qué significa eso? Que es un partido Que tiene un alcance En los 24 departamentos Candidatos Autoridades Emblemáticas Javera Bolandini Nació en Cajamarca Pañagua Nació en el Cusco Fernando Velagunde Y hay muchas Personalidades Que han salido Y son autoridades Y han sido autoridades Pero de distinta parte Del Perú ¿Cómo lo ves tú? A cualquier candidato Que representa bien A su distrito A su población ¿Qué éxito tendrá Acá en Acción Popular? Yo creo que si alguien Quiere ser candidato Por el partido Se tiene que preparar El partido necesita Buenos representantes No solamente Provos Honestos Sino también capaces Porque tiene que ser Una Una dicotomía ¿No? Entre lo que es La Capacidad moral O las Condiciones morales De la persona Pero también Con la capacidad técnica Porque finalmente Hay que resolver problemas Problemas del pueblo Pero bueno El día a día Y hoy día Pues si alguien Quiere ser candidato Por Acción Popular El año 2026 Van a haber elecciones Generales Van a haber elecciones Municipales Es el momento De empezar a prepararse De empezar a conocer La realidad La problemática Que es su zona E intentar Pues ser candidato Nosotros Como bien hecho Somos un partido nacional ¿Qué diferencia Con un movimiento Regional O local? Que de repente Estás inscrito A una realidad Mucho más pequeña Y mucho más manejable Y asumible También ¿No? Donde los problemas Digamos Los puede significar Mucho más rápido Ser un partido nacional Pues obviamente Es tratar de interpretar Una realidad Muy diversa Muy variopinta Diferentes miradas Diferentes problemáticas Es ahí lo complejo Pero también lo rico De una alternativa nacional Como la que nosotros Creo que el gran reto De Acción Popular En los próximos tiempos De la mano Con la limpieza interna De la mano Con resolver Algunas cuestiones administrativas Está en tener La capacidad De poder establecer Una agenda país Que pueda justamente Integrar Esas diferentes miradas De diferentes regiones De diferentes problemáticas En una propuesta nacional Que pueda ser viable Y realizable Acá en Perú Lo hizo Fernando Pelagón de Terry Lo hizo Acción Popular Lo que nosotros tenemos Que es Volver a hacerlo Volver a hacerlo Así es Palabras del secretario General actual De Acción Popular Y ya termina su cargo En octubre Y sigue El nuevo secretario Que vamos a entrevistarlo Vamos a hablar con él Esto es una fiesta Acción Popular Es el programa Contexto Digital X Con Carlos Cabasaña Esta fiesta inolvidable Primero de junio Acción Popular Día del ultimátum Todos los líderes Están acá Líderes nacionales Líderes internacionales Como nuestra Correligionaria Lely Lazo Parlamentaria Andina Excelente trabajo Que está haciendo En el Parlamento Andino Palabras De saludos A la militancia Que nos vea A través de noticias Skyney Por favor Doctora Doctora Lely Lila Bueno En principio Como todos los Acien Populistas Yo feliz De participar En estas fiestas Conmemorando El 67 Aniversario Del ultimátum De la Merced Hecho histórico Para todos los Acien Populistas Yo orgullosamente De Acción Popular No me avergüenzo Como muchos tantos Que se van La lealtad Fue uno de los valores Que nos enseñó El arquitecto Fernando Belaunde Y aquí estamos En su casa Conmemorando Su memoria A Violeta Correa Un año más De fallecimiento El de Javier Alba Todos Conmemorando Hechos importantes E históricos De nuestro querido Partido Un saludo A toda la militancia De Costa Sierra y Selva Como decía El arquitecto Fernando Belaunde Un abrazo fraterno Por este 67 Aniversario Del ultimátum De la Merced Yo retrocedo En el tiempo Y veo Hace 6 años 5 años La militancia Que venía Pero hace 4 años Que te vi Que llegaste Al Congreso Extraordinario Hiciste un excelente Trabajo En el Congreso De la República Y ahora Eres parlamentaria Andina Te veo Y te sigo En tus redes sociales Viajas a toda La Sudamérica Hacen leyes Para todos Los con nacionales Del Parlamento Andino De la Comunidad Andina ¿Cómo ves el Perú? ¿Cómo lo miran al Perú? Tú que estás ahora En el extranjero ¿Cómo ves la imagen Del Perú? Que ahora El sol es El dólar latinoamericano Estamos bien Con el Banco de Reserva ¿Cómo ves esa gestión? ¿Y cómo estás Visionando tú El país En un futuro Muy cercano? Mira Nuestro país De por sí Sabemos todos Que es muy rico Lo único que falta Solamente Es tener buenas autoridades Que estas riquezas Las exploten De buena manera Para servir Para servir al pueblo Necesitado Al más recóndito Para eso Necesitamos buenas autoridades Y Acción Popular De verdad Justamente como lo acabas De decir Tiene promesas Importantes en la juventud En la gente Que se está haciendo Acción Populista En la gente Que tiene la doctrina La historia La historia La historia y la mística De acción popular Vista por Fernando Belaunde Violeta Correa El ejemplo De vocación De servicio social ¿Cuántas Violetas Correas Necesitamos En nuestro país En las diferentes provincias Y en los diferentes distritos A nivel nacional El Perú Como bien lo dices Es un país Que actualmente Con una política estable Tenemos también Una economía estable Tenemos que atraer A la inversión Pública y privada Estimado Correligionario Pero ese esfuerzo Y ese trabajo Depende de nosotros Los políticos Haciendo una política Decente Y hacer más atractivo El país Así es que Cuando hay Sabilidad política Hay buena economía Y atracción Para los extranjeros Ahora Ya se dio cuenta Todo Sudamérica Y todo el mundo Que pase lo que pase Ya lo dijo el Banco Mundial Pase lo que pase En el Perú Tiene una economía Más fuerte y recia Y lo estamos viendo Se está recuperando Debemos recuperar El 2% del PBI Lo que perdimos En la pandemia Tú sabes muy bien Lo que ha pasado En la pandemia Ha sido una de las víctimas Que sobrevivió Pero el Perú Tiene tanta garra Tanta potencia Que solamente Hay que activarlos Organizarlos Comandarlos Y hacer que el país Crezca Con una gran familia ¿Cómo le dirías A los militantes De acción popular Para que se pongan A trabajar ya? Bueno Invitar a todos Los militantes Que no solamente Van a criticar Si no somos Un partido de acción Somos acción popular Pongámonos De una vez La camiseta En las calles Hagamos Política activa El arquitecto Fernando Belaúna Recorría Siempre el país Y siempre veía Los grandes problemas Hagamos El ejemplo Que hacía Fernando Belaúnde Recorramos Visitemos Si estamos en un distrito Visitemos los asentamientos Visitemos las comunidades Para poder recoger Las grandes necesidades Y después proyectarlas Más adelante Cuando uno quiere ser Regidor Cuando quiere ser Alcalde Cuando quiere ser Congresista Para que puedas Una verdadera representación Tienes que saber Las verdaderas necesidades De tu pueblo Y cómo hacerlo Ensuciándote los pies Y los zapatos Haciendo una política decente Como enseñó el arquitecto Y haciendo la política social Que yo amo hacerla Como nos enseñó Violeta Correa Claro Violeta Correa Es un emblema En ha sido popular Fecha emblemática También hoy día Primero de junio Recordamos Uno de los fallecimientos De ella Javier Abordandini El ultimátum De la merced Que es uno De los momentos Cruciales Para recuperar La democracia Y la libertad de prensa A todos los colegas De prensa Ya saben Gracias a Abel Abunde Regresamos a hablar libremente Y como le decía yo A nuestro secretario General Nacional Viste Aición popular Tienen mujeres Y hombres Que dan de edad Dan de edad Los máximos son Para Contexto Digital X Carlos Cabaza A través de la plataforma Noticias SkyNet Buenos días Internados De nuestro programa Contexto Digital X Con Carlos Cabaza Estamos acá En Paseo Colón Primero de junio Un día emblemático Que celebra La militancia De acción popular Hemos entrevistado A varios dirigentes A secretarios generales Salientes Secretarios generales Y nuevos electos Pero tenemos Al hombre Que organizó Al presidente El Comité Nacional El Comité Nacional Electoral Ricardo Zubin Quien nos va a decir Cómo se ha hecho El proceso Ya lo hemos escuchado En sus comentarios Lo que él ha declarado Pero queremos saber De primera mano Cómo ha sido El resultado Cómo se llevó Las elecciones Y qué futuro Y qué futuro Le depara Acción Popular En la nueva inscripción Del nuevo Comité Ejecutivo Gracias Carlos Por la oportunidad Efectivamente Estamos muy contentos Porque creo que estamos Devolviendo la institucionalidad Al partido Quiero felicitar A través de tu De tus ondas De los oyentes De Tokio SkyNet A más de 10.000 Militantes Que han ido a votar Eso nos llena De orgullo Pese a los problemas Que el partido atraviesa La fe La esperanza Y los militantes Del partido Han ido a votar Basivamente Tenemos un total De militantes Que han ido a votar Para ser exactos De 10.540 Militantes 10.584 Militantes Que han ido a votar Es decir Ha habido una masiva Respuesta a la militancia ¿Por qué? Porque cree en el partido Tiene la esperanza Y la fortaleza De trabajar No escuchan Algunas voces Aisladas Que creen Puede que Oponiéndose O no Realizando elecciones No podemos El partido Otra vez Revitalizarlo Ponerlo en un contexto Y que la dirigencia Del partido Pueda renovarse No tenemos dirigencia Hace 8 años Y creemos De que esta vez Se ha hecho una elección Correligionario De cara a la militancia ¿Sabe por qué? Porque no hemos No ha habido Ninguna Mesas Que se hayan tachado O hayamos anulado Para que no hay que Todas las mesas Han entrado a votación O por lo menos En su mayoría Hemos permitido Hemos convocado También Audiencias públicas Para todos Los que han presentado Tachas Apelaciones Hemos conversado Con ellos Hemos tenido Reuniones con ellos Y ante su Y hemos escuchado Su caso Y me llena de orgullo Porque Del universo Del 100% El 90% O 95% Han sido aprobados Este comité Está de la mano De la militancia Y no en contra De la militancia Que ganen Con votos Que ganen Yendo a votar No anulando mesas Esa es la consigna Que el comité electoral Esté cerca De su militancia Esa sí Nuestra consigna Transparentar Todo Todo lo hemos Transparentado Hemos entregado Los padrones A todos los candidatos Hemos publicado En la página Internamente Creo que esta elección Ha sido Creo La más Competente Hasta el momento Esperemos pues Que hay otras elecciones Que tengan Mejores Pero creo que Hoy es un punto De partida Para que este partido Tenga pues Uno dirigente Reconocidos Quiero agradecer También A los candidatos A la Secretaría General Nacional Que han participado A los comités Ejecutivos Departamentales Distritales Que con mucho ánimo Han ido a votar En esta jornada electoral A ellos Mis felicitaciones El no participar Genera anarquía Queremos que el partido Se institucionalice Tendremos problemas Efectivamente Pero esos son De los partidos Serios como Acción Popular De los partidos Que no son sociedad anónima Que tienen dueños Es decir Nosotros Podemos tener Muchas diferencias Podemos pensar Diferente Pero nos une El pensamiento De Fernando Belaunde Nos une La patria justa Nos une El hacer las cosas bien Y ahí estamos El comité nacional electoral Está a servicio De la militancia Y va a seguir Estándolo Escuchándolo Y trabajar con ello De la mano Cuando una elección Se hace Con una convocatoria Nacional Y el resultado De esa elección Existe un ganador El resto De candidatos Se unen Para trabajar juntos En el equipo De Acción Popular Una sola familia Ricardo Zúñez Ha trabajado Con todos Los delegados Distritales Departamentales Comités electorales Y ha tenido Y ha tenido Un resultado ¿Cuál ha sido La votación De las tres listas Para que la gente Sepa? Claro que sí Yo te voy a indicar Tenemos acá La lista Número 1 Ha sacado 2.248 votos El cual felicitamos La lista Número 2 Ha sacado 1.470 votos Y la lista Número 3 Ha sacado 5.301 Eso demuestra El trabajo De la militancia Eso demuestra Que los militanes Han viajado Los candidatos Han dado Sus propuestas Han tenido Las mismas oportunidades Y por supuesto Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 4 Personalmente Me he encargado De hacerlo Es más He tratado De darle La mayor Atención A ellos ¿Por qué? Porque tenemos Que demostrar Que el comité Electoral No está Parcializado Todos somos Una familia Todos nos Conocemos Conoco Hermando Villanueva Gran amigo Con él hemos Hemos trabajado Juntos En el partido Hemos hecho Campaña Hemos estado En Chiclay Hemos recorrido Los distritos Con Ardés Tuesta Vela A quien conozco Desde joven Ha estado Sido miembro De mi comando Nacional de Juventudes Y por supuesto A Juan Abad Cabrera Ahora pues Flamante Secretario General Quien hombre De partido Siempre está comprometido Nosotros Nos podrán decir De que estamos Siendo permisibles No Nosotros No vamos a permitir Que un candidato Corrupto O un candidato Con odio Entre En estas elecciones Eso si no El odio y la corrupción Están fuera del Comité Nacional Electoral Todos los demás Son militantes El partido Son mis hermanos Y mis corregionarios Y son bienvenidos Y tienen las mismas Oportunidades Ahora Se vienen las próximas Elecciones Generales De repente ya no estás En el mandato Pero estás dejando Ya una escuela Para que el próximo Comité Electoral Siga esta Mística Para trabajar juntos Con toda la militancia Palabras a todos Los militantes Que van a participar En esas próximas elecciones Que vayan Con fe Con esperanza Que vayan A demostrar En las ánforas Quienes son los Verderos dirigentes Ahora Corregionarios Quiero decir Salgo muy importante Estos nuevos dirigentes Y los dirigentes Actuales Que nos tocó A nosotros Ratificar Porque no hemos Cambiado ninguna Dirigencia Departamental O distrital Va a permitir Que los plenarios Y los congresos Participe la militancia Y no sea un grupo De corregionarios Por supuesto De distinguidos Corregionarios Que sean los Que tomen las decisiones Ahora no va a ser Tenemos la oportunidad Importante Que no ha habido antes De que Los secretarios Departamentales Provinciales Y distritales Con más de 100 mil Electores Y los secretarios De juventudes Puedan participar En un plenario ¿Sabes lo que significa eso? Que ya no van a decir Oiga Pero se aprobó esto Para favorecer A tal o cual O un grupo De distinguidos Parlamentarios O de distinguidos Alcaldes De ninguna manera Ahora la militancia Tiene la sartén Por el banco Y este comité electoral Se los ha permitido Los avala Los respalda Y les trago Sus credenciales Para que se sientan Dirigentes como tal Y se hagan respetar Como dirigentes Que son Palabras del presidente Del comité nacional electoral Ricardo Yuñez Que ha hecho un trabajo Impecable Hay muchos Que están criticando Pero vean Son los que están Infiltrados en el partido Hay muchos Que dicen que no Pero vean Son los que perdieron Hay muchos Que no les gusta Que ganen otros Y bueno Esos son los que se van Pero acá en Nación Popular Siempre están Los mejores Los mejores de los mejores En el partido Más grande Más organizado Cueste a quien le cueste Duela a quien le duela Para Contextos Digitales X Carlos Cabaza A través de la plataforma Noticias SkyNet Bienvenidos a internet En nuestro programa Contextos Digitales X Con Carlos Cabaza Acá en Paseo Colón Primero de Junio Día de Agarabía Día de reconocimientos Líderes Vienen todos los líderes A nivel nacional Pero tenemos un emblemático Que trabaja en la bancada El congresista Luis Aragón Que Carreño Que siempre practica El manual Carreño Y los buenos modales Ya saben Acción Popular Bien representado en la bancada Un hombre que alza la voz Cuando necesita Y calla Cuando se requiere Cuando existe Un buen trabajo parlamentario Pero vamos a hablar con él Sobre lo que ha pasado hoy día En Acción Popular Primero de Junio Bienvenido congresista Muchas gracias Muchas gracias mi querido Carlos Bueno feliz y contento Porque es nuestro aniversario Este primero de junio Hemos celebrado Primero con una misa Las honras de nuestro jefe Y fundador Fernando Belaúnde Terry Después la marcha tradicional Por el centro de Lima Por las calles de la ciudad Por el girón de la unión Y finalmente pues la entrega A cargo del comité electoral nacional De las credenciales Que acreditan A nuestro electo secretario general nacional A los secretarios departamentales electos Secretarios de Lima metropolitana Y lo que es también muy importante A los secretarios de juventudes Yo creo que va a ser una nueva etapa Digamos muy importante para Acción Popular Confiamos mucho en el trabajo Que va a hacer Juan José Abad Y también Jorge Quintana Acá en Lima metropolitana Y bueno hay que apoyarlos Porque de todas maneras Si somos correligionarios Ya pasó el tema de las elecciones internas Los resultados ya se dieron Ya hay un candidato pues Proclamado a nivel nacional Electo Y ahora toca trabajar En pos de nuestro partido Querido partido Acción Popular El arquitecto siempre ha Trabajado en equipo Y siempre ha delegado funciones Porque siempre hay líderes en el partido Muchos lo ven trabajando En las bases Otros en los distritos Gobiernos regionales En el Congreso Y también en Palacio Pero Acción Popular fue creado Para solucionar los problemas del Perú Y donde toque estar un militante Hace su trabajo con eficiencia En Acción Popular En la bancada de Acción Popular ¿Cómo ves? ¿Y qué se puede hacer? Para poder coordinar con todos los congresistas Y solucionar los problemas del país Bueno Tenemos que ejercer un liderazgo Dentro de la bancada Y trabajar Primero cumpliendo Nuestro mandato constitucional El cual dice que todo parlamentario Tiene tres facultades inherentes a él Que es legislar Fiscalizar Y hacer gestión y representación En favor del desarrollo del país Recordemos que nuestro líder Y fundador Fernando Belón de Terri Recorrió todo el Perú Pero recorrió todo el Perú De a pie De manera humilde Sencilla Con transparencia Con honestidad Entonces nosotros como parlamentarios Tenemos que emular ese trabajo Tenemos que Más que Tratar de Digamos Figurar Digamos A nivel nacional Con escándalos Esos temas que De ninguna manera Hacen bien al país Ni a Acción Popular Tenemos que hacer nuestro trabajo Trabajar con los presidentes De comunidades campesinas Con los alcaldes rurales Con los alcaldes de provincias De distritos del interior Gestionar sus proyectos De inversión pública Por ejemplo ¿Cómo van Sus proyectos carreteros? ¿Cómo va su saneamiento básico? ¿Cómo están Los temas de electricidad De internet? Etcétera Hay muchos temas Que un parlamentario Puede gestionar Sacando también leyes buenas Sacando leyes positivas Para el país Yo he presentado A la fecha Más de 87 Iniciativas legislativas 17 ya son leyes Leyes importantes Aprobadas Como la ley Nueva ley del artesano La nueva ley Del guía de turismo La nueva ley Del boleto turístico En fin Seguir con ese trabajo Y fiscalizando también Al gobierno Porque Acción Popular Es una oposición Pero oposición constructiva Es ahí la diferencia ¿No? Hay muchos que no se han dado cuenta Que Acción Popular Siempre lleva al consenso A todas las bancadas Hubo la presidenta Del Congreso Maricarmen Alba Que hizo una gestión excelente Y sacaron buenas leyes Ahora hay un presidente Del Congreso Que también coordina ¿Qué pasaría Si de nuevo Acción Popular Pisa La directiva La dirigencia La mesa ejecutiva Del Congreso De la República Imaginémonos Que tú estás sentado Como presidente Del Congreso ¿Qué harías? ¿Cómo coordinarías Con todas las bancadas? Bueno Primero hay que Ganar una elección A nivel De todo el Congreso Y eso obviamente Se tiene que Hacer concertando La concertación Es muy importante Podemos tener diferencias Hay grupos parlamentarios Con pensamiento Más social cristiano Otros social demócrata Otros más vinculados Al libre mercado En fin Otras bancadas Que son centristas Como nosotros De Acción Popular Pero de todas maneras Hay que concertar Hay que respetar Las ideas Que son contrarias A las nuestras No se debe fomentar Tampoco Digamos La crítica destructiva Dentro del Parlamento Tenemos que Digamos Aplicar Lo que nuestro jefe Y fundador Fernando Belahunde Nos ha enseñado Durante toda su vida Digamos Dialogar Conversar Conciliar Obviamente Eso no implica No tener autoridad Hay que tener autoridad En su momento Ejercer el principio De autoridad Pero concertando Porque hay leyes positivas Para el país Que se tienen que Digamos Aprobar Y por supuesto Sin renunciar Al control político Ese control político Que por También Mandato constitucional Lo tenemos como Congreso Palabras finales A toda la militancia Que nos vea A través de Noticias Skynet Que siempre ven el programa Y saben cuál es su trabajo Y lo siguen A través de las redes Bueno Quiero saludar A toda la militancia De Acción Popular A todos los correligionarios Del país Sin excepción De Lima Metropolitana Del Cusco Y de todas las regiones Del país Y felicitarlos Por este primero de junio Creo que Vamos a Tener un nuevo partido Con estos nuevos Digamos Cuadros disidenciales Y realmente Hay que trabajar Primero por Acción Popular Porque se fortalezca más Y después realmente Servir a nuestro país En el cargo En el cual estemos Como regidores Como congresistas Como alcaldes O como dirigentes del partido Felicitaciones hermanos Por este primero de junio Un fuerte abrazo A todos ustedes Que Dios nos bendiga Y que también El espíritu De Fernando Belón de Terry De Valentín Paniagua Corazado De Javier Alborlandini De Violeta Correa Belahunde Siempre nos acompaña Siempre adelante Palabra del congresista Para Contextos Digitales Carlos Cabasa A través de la plataforma Noticias SkyNet Estamos en el aniversario Del ultimato de la Merced Primero de junio En Paseo Colón Y vamos a entrevistar A varios dirigentes Que han sido elegidos Proclamados hoy día Por el Comité Nacional De la Ciudad de la Ciudad Ricardo Sueñe Morales Vamos a comenzar A entrevistar A varias personalidades Que podamos alcanzar Porque esto es una Galadía Es la fuerza Tenemos acá Al Secretario General Nacional Juan Juan Abate Que nos está mirando Un saludo Para toda la militancia Y como ves ahora Una nueva dirigencia ¿Qué proyección tienes Para el partido De Fernando Belón de Terry? Bueno Muy contento Acompañado Por todos los correlacionarios De aquí Y De aquí para adelante Tenemos que trabajar Muy duro Con todos los correlacionarios De todas las regiones De todas las provincias De todos los distritos Y de los últimos guillorios Para que ellos Demuestren su poder De organización Y podamos ganar Las próximas elecciones Con el ejemplo De Belahunde Que un día Como hoy Luchó por la democracia De todos los peruanos Volver a Belahunde Era tu nema de campaña Yo estuve visitando Por redes sociales He visto todo tu Todo tu Trajil que has estado Por todo el país Foto por aquí Foto por allá Foto con los grupos En todas las bases Volver a Belahunde ¿Qué significa? Es hacer lo mismo Que sea Belahunde En su época Exactamente Volver a Belahunde Significa Luchar por la democracia Volver a Belahunde Significa la sencillez La honestidad El ejemplo Para el desarrollo Del país Belahunde Hizo política Y para inmolarse En la política Al servicio De la comunidad No al servicio De él Como dirigente Sino fue un gran estadista Un gran estadista Que como ningún otro presidente En sus dos gobiernos Ha servido al pueblo Y jamás Ha cometido una deshonestidad Belahunde es un ejemplo Y eso es lo que nosotros Ha tomado como Como lema del partido Volver a Belahunde A su ejemplo Para servir a todos Palabras del secretario General Nacional De Acción Popular Juan Abad Ya lo conocen Trabajen con él En todo el Perú Puertas abiertas Para todos los militantes Es un hombre sencillo Es un hombre humilde Y comienza a trabajar Y tiene derecho Porque es abogado Así que cuidado Jurado Nacional Bajo con todo Adelante Bienvenido al programa Contextos Digitales Palabras Sobre esta elección Cómo la han llevado Ahora que van a trabajar Cómo van a hacer En todo el Perú Bueno, antes que nada Muchas gracias Y quiero expresar Un saludo a todos Nuestros correligionarios En este día histórico Que todos festejamos Como es esa gesta histórica De Fernando Belahunde Aquel 1 de junio de 1956 Muy contento Por haber recibido El respaldo De la militancia A nivel nacional Hoy Nos estamos comprometiendo Justamente A poder Asumir esta gran responsabilidad Para poder cambiar La historia de nuestro partido Y lógicamente Reposicionar Revalorar La marca de Acción Popular Que está muy venida de menos Mucha gente que no conoce A Juan Carlos Ollola Ha sido candidato Congresista Ha trabajado Y trabaja En la región de Ica Y cómo ves tú La militancia en Ica Y qué proyección Le das al partido Viendo tanta gente Que viene Una fecha emblemática Onomástico Del Ultimato de la Merced El día que falleció Javier Abulandini Falleció Violeta Correa Fechas importantes 1 de junio La fecha más importante Creo yo Del partido Efectivamente Yo saludo La efervescencia Que todavía vive Nuestro partido A nivel de todas las regiones En especial de Ica Acá hay correligionarios de Ica Que también han venido A acompañarnos A esta entrega De credenciales Y esperemos que lo hagan También en el próximo Congreso Nacional Que se va a convocar Oportunamente Para la juramentación ¿Tú crees Que ya has hecho Bastante por el partido ¿O te falta más? No, yo creo que todavía Nos falta mucho más Se me falta contribuir A este gran partido Que me vino a hacer A los 18 años Pero que también Vengo de una familia Acción Populista Mi padre es un antiguo Militante de Acción Popular Y en general Toda mi familia Y tenemos un gran compromiso Con este gran partido Que fundara Fernando Belagón de Terri Hoy también quiero Rendir homenaje A uno de nuestros líderes Como es Javier Álvaro Landini Este Que bueno También lo recordamos En esta fecha Y creemos que Tenemos que seguir Ese ejemplo De Fernando Belagón De Valentín Paniagua De Javier Álvaro Landini Y otros líderes Que han pues marcado El camino del derrotero Que tenemos que seguir Palabra de Juan Carlos Ollola Ahora uno de los dirigentes nacionales Ya saben En todo el Perú Juan Carlos Ollola Llámenlo Conozcanlo Búsquenlo en el Facebook Búsquenlo en las redes Búsquenlo en el Paseo Colón Va a comenzar a trabajar Con toda la militancia Para Contratos Digital CX Carlos Cabaza A través de la plataforma Noticias SkyNet En esta oportunidad Estamos con la Secretaria De Lima Provincias Carmela Polalla En todo el sur La conoce Ya sabe como trabaja Maneja el partido Conmisa dale Con todo Y sabe quienes son Los que trabajan Bienvenida Carmela Polalla Al programa Contratos Digital Ante todo Muy buena noche Obviamente feliz En primer lugar Feliz 67 aniversario Y a todos los Correligionarios Porque para mi Y para todos Los que somos Lealmente al partido Es una fiesta En realidad Y como no Volver a ser secretaria General También me da La oportunidad De volver a trabajar Con más fuerza Pensando en el futuro Y en la nueva generación De jóvenes Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando yo fui Me acuerdo San Antonio Una vez Estábamos En la campaña De uno de los candidatos Y ganamos La municipalidad De San Antonio Hace buen tiempo Y tení como secretaria Provincial Y trabajabas Y la gente se llenaba Comenzaban a venir La gente organizados Y un trabajo Muy grande Que se ha hecho En el sur Chico de Perú ¿Qué vas a hacer ahora? Porque ya la gente dirá Bueno ya regresó Carmela Polalla Viene todo el trabajo Y mancha Bueno en realidad Tengo el honor De haber tenido Como secretaria Provincial Cinco alcaldes En la provincia De Cañete A nivel de la región Tuve cerca de Siete a ocho Alcaldes Ahora actualmente Tenemos Cinco Seis alcaldes A nivel de la región Y eso Hay que hacer Un trabajo Mucho más fuerte Lamentablemente La gestión anterior De la Este Del comité electoral No permitió La mayor participación Muchos hay que dar En el limbo Por lo tanto Ahora lo que queremos Es justamente eso Volver a trabajar Volver a invitar A abrir las puertas Para la nueva generación Sobre todo jóvenes Para que Insertarles la idea La doctrina del partido Que me la hunde Fue un presidente Honesto Y hay que seguir Ese legado Porque el país No lo necesita Porque el país Requiere de gente joven De gente nueva Con mentalidad diferente ¿No? Palabras de la secretaria Provincial De acción De acción Popular En Lima Provincias Carmela Polalla Ubiquenla en el Facebook Hablen con ella Coordinen En todos Sus chicos Ella es Multidistinto Así que ya saben Ella trabaja full Ella es la mejor amiga Y comienza Y comienza a desarrollar El partido En todos los lugares Donde ella la encuentren Para Contratos Digitales Carlos Cabaza Para las noticias Skynet De medios internos En el programa Contratos Digitales Con Carlos Cabaza En esta oportunidad Estamos entrevistando A todos los líderes Que están acá De la fiesta De acción popular Una elección gigante Han ganado muchos Y uno de ellos Es el dirigente De Los Olivos Miguel Ángel Alegre El hombre Que sabe de derecho Y que sale También en televisión No lo han ubicado Por ahí Busquen el programa De Andrea Pero vamos a hablar Con el dirigente Hoy día No el hombre De la pantalla Vamos a hablar Con el dirigente ¿Cómo vas a hacer En la base De Los Olivos Para comenzar A trabajar Con todos los militantes? Así es Lo primero que vamos a hacer Son acciones cívicas En cada parte O punto del distrito Donde haya habido Una gran cantidad De correligionarios O sea Nosotros vamos a ir Primero Donde están las bases A reconstruir las bases Y a que todos nuestros líderes De Acción Popular De Los Olivos Que están dormidos Regresen al partido Acción Popular Es un partido Que tiene mucha trayectoria ¿Cuánto tiempo tienes En el partido Que la gente no sabe Que tú eres de Acción Popular? Porque pensarán ¿Y dónde viene el doctor? No lo he visto Pero explícale La militancia ¿Cuánto tiempo tienes En el partido? Bueno En el partido Tengo desde que tengo 18 años Desde que tengo Hoy tengo 46 Para cumplir 47 Y estoy inscrito Desde los 18 años O sea Cuando ustedes Van a ver Un poquito más acá Cuando ustedes Ven en las elecciones ¿De dónde sacó Tanto voto Acción Popular? Él es uno de los ejemplos Un militante inscrito Que a veces No va al partido A veces está Y apoya Sí o sí Y toda la familia De Acción Popular Ahí están los grandes votos Y el gran bolsón Que tiene el partido Más grande Más organizado Duela quien le duela Uno de los dirigentes Ahora ya Con su credencial en mano Comienza a trabajar A partir de mañana Palabras finales A toda la militancia De Los Olivos Y de todo el Perú Así es Los Olivos va a comenzar Con un solo himno El de la patria Una sola bandera La del Perú Y un solo lema Adelante Gracias Gracias Que otorga Al comité de la señora electoral Al secretario general Nacional Electoral Al secretario general Nacional Electo Por legislación Juan José Abad Cabrera Felicitaciones por legislación Y con la violencia A la violencia A la violencia voy a pasar a mencionar a los miembros del comité ejecutivo Edgar Cayotopa Martínez Clara Aurora Ornaya Silva Felicitaciones Corregionaria y éxitos Corregionaria Marina Rosalba Vázquez Hultado Secretaria de Gobierno de los Náritas de Número Felicitaciones Corregionaria y éxitos de sucesión Corregionaria María Luisa Cargozo Serra Secretaria de Personeros y Asuntos Electorales Felicitaciones y éxitos de sucesión Corregionaria Rocio del Carmen Santo Romero Secretaria de Comunicación y Proyección Partidaria Felicitaciones y éxitos de sucesión Corregionario Walter Jesús Rivera Guerra Secretario de Audiencias Públicas Corregionario Secretaria de la Comunicación y Proyección de la Comunicación Corregionaria y Proyección de Él El gran Fernando Sergio Marcelo Marcos de la U planets de la ULT en el león Me permito decirles el nombre del presidente porque los jóvenes y también algunos mayores como nosotros no sabríamos que el presidente tenía más de un nombre pero eso es parte de la historia del partido y del Perú eso es parte de Acción Popular por eso corregionarios queremos decirles a todos bienvenidos y compartir este 67 aniversario de la festa del presidente Belaún de Terri nosotros como administración nacional hemos llevado a cabo estas acciones a través de los años en algunos momentos como el año pasado no lo pudimos hacer por razones que ustedes ya conocen pero nuevamente nuestra organización partidaria sigue vigente y está al máximo cumpliendo con todos los deberes con todas las acciones que le incumben como organización política quisiéramos a través de todos ustedes darles la bienvenida también a los invitados de la mesa especialmente al comité electoral quien ha tenido hoy la gran intención ya anunciada anteriormente de hacer la proclamación de los candidatos a la secretaría tanto nacional, departamental, provincial como distrital por eso nuestra intención es que el presidente del comité nacional electoral el corregionario Ricardo Zúñe pueda hacer uso de la palabra ¡Gracias! 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 Corregionarios, buenas noches sea mis primeras palabras de agradecimiento y agradecimiento a los más de 10.000 militantes que han ido a votar este 7 de mayo ¡Gracias! A ellos, muchas gracias ¡Gracias! Eso demuestra que la lampa está fuerte eso demuestra que acción popular está en cada rincón del país eso demuestra nuestra ley de matad eso demuestra que somos axopopulistas y siempre vamos a construir Fernando de la UTE era un demócrata cuando alguna vez estuve acá en este estado a la edad de 22 o 23 años representando la juventud del partido le dije, presidente de la UTE Acción Popular no nació para hacer oposición Acción Popular nació para gobernar el país de acción popular esta noche demuestra eso demuestra fuerza, perseverancia optimismo y fe en la distancia de los cariños y democracias Esta elección con Luis Bonalcos ha sido una elección que ha estado de cara y de la mano de la militancia hemos resuelto todas las apelaciones hemos tenido audiencias presenciales hemos conversado con la militancia que han hecho algún tipo de reclamo justo y créanme por limonarias en esta ocasión el 95 97% de todas las apelaciones han sido respuestas en positivo porque este comité electoral no es un verdugo no busca la falta nos conocemos eso sí el odio y la corrupción no lo vamos a permitir lo que sí vamos a permitir este día muy especial por nuestro gran líder ejemplo Fernando Belón de Terri hoy ya lo han dicho es el día más especial que tenemos todos nosotros la presencia de ustedes co-religionarios demuestra ese gran ejemplo que nos dio Fernando Belón de Terri un día como hoy 1 de junio cuando en defensa de la democracia se enfrentó a la oligarquía se enfrentó a la guardia de los oligarcas para con toda la sencillez y la claridad decirles que si no inscribían su candidatura el pueblo lo iban a hacer ese ejemplo co-religionarios hoy día en esta caminata ustedes lo han dado porque nos corresponde co-religionarios defender la democracia dentro de nuestro partido y digo esto co-religionarios porque hace más de 8 años nuestro partido no está organizado por intereses oscuros o por no sé qué nuestra democracia interna ha sido brillada durante estos 8 años y no tenemos un dirigente nacional inscrito excepto los miembros del comité electoral nacional y nuestro profesionero regal alterno el doctor al asistente la presencia de ustedes co-religionarios para nosotros los que hemos sido elegidos representa la defensa de esta democracia los jóvenes que nos han acompañado en este proceso electoral son el ejemplo de los que acompañaron a Fernando Beladón de Terry el 1 de junio del año 1956 hoy los jóvenes nos están demostrando ese gran desprendimiento y aquellos que conocieron a Fernando Beladón de Terry saben que fue un hombre muy sencillo fue un hombre como un hombre de cualquier pueblo que tenía un comportamiento de un campesino de un profesional fue uno de los más ilustres y sencillos hombres que dedicó su vida a la defensa de la democracia jamás Fernando Beladón de Terry permitió una dictadura en el año 1956 participó y luchó contra la dictadura que en el año 1980 hizo lo mismo rescató la democracia con los votos del pueblo y devolvió los derechos a todos los ciudadanos de elegir a su reglante y no solo eso devolvió la libertad de expresión la prensa a sus legítimos propietarios para que ellos defendieran junto con él la democracia eso fue Fernando Belón de Terry y por eso nosotros estamos acá como unos soldados siguiendo los pasos de esa honestidad de esa laboriosidad de ese Amazúa Amayuya Amayuya de esa acción popular de la Minca y de la INI eso fue Fernando Belón de Terry hoy los visionarios simplemente al ver los ustedes considero que son parte de la familia esta de la sencillez del respeto de la búsqueda de la democracia de siempre por eso estamos acá con el Comario nos toca una gran tarea que debemos jurar hoy defender hace 43 años con el Comario no ganamos una elección popular en elección popular hace 43 años y hoy día gracias a este comité electoral que soportó todos los insultos todos los cuestionamientos y ha conducido un proceso electoral impecable ustedes en todos los departamentos en todas las regiones provincias y distritos saben que las elecciones fueron un militante en voto y esa confianza que nos han dado ustedes las vamos a compartir con ustedes para trabajar y para organizarnos en todas las regiones todas las provincias y todos los distritos y por qué no decir en todos los billones para que en el año 2026 Acción Popular gane nuevamente una elección gracias al trabajo de los jóvenes y de todos los militantes de Acción Popular efectivamente esta elección va a ser muy importante porque nos va a permitir poder reorganizar el partido han sido muchos años que hemos estado sin organización sin diligencia y eso nos ha traído muchos problemas no podemos dejar de reconocer que actualmente estamos creo en la peor crisis política partidaria es la peor nunca hemos estado tan mal como ahora producto de todos los escambios que ustedes son testigos de todo lo que ha pasado en el Congreso de la República y creo que esta diligencia va a tener que tomar cartas de acción tenemos que limpiar la Acción Popular tenemos que rescatar tenemos que rescatar y limpiar la memoria de Fernando Belaú que ha sido manchada por un grupo de sinvergüezas un grupo de sinvergüezas que no lo queremos en la Acción Popular queremos a pesar de que estuvo que desde el primer día trabajaremos para eso trabajaremos a la gente para eso Acción Popular no puede seguir así Acción Popular no puede continuar con esta lacra que nos está haciendo mucho daño y que a lo único que nos va a conllevar es a la extinción del partido trabajaremos desde el primer día para que esto suceda no podemos hacer otra cosa porque es el primer punto de la agenda limpiar la Acción Popular de esta corrupción que nos está persiguiendo y ahí con regionarios prosiguiendo con el programa las palabras de nuestro secretario general nacional Julio Chávez a cada uno de estos militantes fieles y consecuentes al partido que el día de hoy han acudido a las misas han cogido su bandera han tomado las calles del centro de Lima y han marchado hacia el local histórico de Paso de Colón para decirle a Fernando de la UNE que aquí la acción popular más presente y más vigente que nunca son 67 años de esa gesta de esa gesta que no solamente forma parte del calendario cívico partidario de los acción populistas sino que además ha quedado inscrita en láminas de oro en la historia democrática de nuestro país porque lo que hizo Fernando Beragún del primero de junio del año 56 no solamente fue rebelarse frente a una dictadura que no quería inscribir su candidatura sino además dar una demostración de que puede haber gente que se revele y que haga respetar los derechos de homogía de absolutamente todos los peruanos ese día Fernando Beragún dejó de ser solamente líder de un movimiento como era el movimiento del Frente Nacional de Juventud Democráticas para convertirse en una figura nacional para que la historia tendría deparadas muchas páginas de historia y gloria en los años subsiguientes hoy 67 años después los herederos del partido aquellos que no tuvimos tal vez la oportunidad de estar presentes en estos acontecimientos en estos acontecimientos y que hemos aprendido y entendido a ver a dónde a través de lo que nos han contado nuestros hermanos mayores de haberle ido a una lectura de la poca biografía que tenemos y que contamos en el partido pero que somos conscientes que somos seres de los depositarios de un gran legado de un legado de estiraz de un legado de trabajo de un legado de transformación y desarrollo de tal manera que un día como hoy 1 de junio tenemos que recordar a ese hombre justamente al arquitecto Fernando Belal de Terri déjame la espalda para nuestro jefe fundador pero si hoy recordamos a ver a dónde está bien justo recordar hoy a su compañera hoy también recordamos que un 1 de junio del año 2001 nos dejó doña Violeta Correa Miller lideresa y compañera de nuestro jefe fundador para ella también nuestro recuerdo nuestro reconocimiento por haberse una mujer ejemplar que hoy así es un símbolo de trabajo social y también es importante recordar que un 1 de junio como hoy también nos dejó el líder del Frente Nacional de Cualestudes Democráticas el doctor Javier Arlandini que junto con el presidente Beragundi y otros hombres fundaron y moldaron y hicieron el partido que hoy nosotros reconocemos también con el reconocimiento para el doctor Alba de modo dignidad, con lealtad al pensamiento del arquitecto, fieles a los principios y a los postulados ideológicos, de recordar hombres que tuvieron la oportunidad de asumir puestos de posición pública, pero también de recordar a ese militante de base, a ese militante de las provincias, a ese militante de los distritos, a ese militante que sigue haciendo partido a pesar del olvido de la postergación y que hace que una acción popular sea esa fuerza nacional que nadie puede discutir. Hoy es un día para todos nosotros, para los hombres y mujeres de acción popular, de todas las generaciones, de todas las miradas, de todas las regiones, siempre hemos dicho y nos seguimos sosteniendo, somos un partido nacional, fácil sería si fuéramos un movimiento local, regional, si suscrito a una determinada región o una realidad, pero no, nuestro jefe y fundador formó un movimiento nacional y tenemos nosotros que representar a un Perú amazónico, tenemos que representar a un Perú andino y a un Perú costero, tenemos que representar diversas miradas, diversas idiosincrasias, todas válidas, todas peruanas, todas legítimas. El reto del partido, pero también lo rico de ese propósito está en que seamos capaces de construir una agenda, país sobre la base de esa diversidad, de sabernos diferentes, de entendernos diferentes y aquí mi gran reflexión con regionarios por esta fecha tan importante. Tenemos diferencias, ya sabemos, algunos de ustedes tienen diferencias conmigo, somos diferentes, pero nos conocemos hace mucho tiempo, sabemos que jamás hemos cambiado el partido, sabemos que jamás hemos traicionado la línea política de nuestro partido, hemos estado aquí, desde jóvenes, desde pequeños, formándonos en hermanos mayores y hoy que tenemos la oportunidad de estar al frente, queremos lanzar ese hermano de unidad hacia toda nuestra gente. Somos diferentes, por supuesto, tenemos diferencias, las tenemos, pero tenemos que ser capaces de encontrar puntos de convergencia en esa diferencia. Tenemos que ser capaces de sobrellevar nuestros problemas y entendiendonos diferentes, saber que nos une un hombre, nos une una historia, nos une una analogía y sobre todo nos une un gran futuro, el gran futuro que tiene este partido y de la mano de este partido, el gran futuro que tiene el pueblo peruano. Ese es el reto. Estoy seguro y más que eso convencido que con la capacidad y la humildad de Juan Abad, de Jorge Quintana, de los dirigentes que hoy día están siendo proclamados y que van a tener la responsabilidad de dirigir nuestra organización en los tiempos venideros, el partido va a encontrar el camino para la reorganización. No podemos seguir en la anarquía. En esa anarquía, que como lo ha dicho Juan Abad, ha posibilitado que hace ocho años no tengamos una dirigencia nacional inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones y merced a ello todo el caos, todo el desorden, toda la indisciplina y todos los problemas que conocemos, donde hay anarquía no hay organización, donde hay anarquía no hay capacitación, donde hay anarquía no hay resultados, donde hay anarquía no hay propósitos y no hay función. Es momento que nos pongamos de acuerdo, que empecemos a respetar nuestros procesos internos, que empecemos a respetar los resultados de las elecciones internas y que nos digamos una vez por todas, pongámonos a trabajar para construir este partido y hacerlo, como dijo el arquitecto Merahunde, a imagen y semejanza del pueblo peruano. Esto es lo que podría invocarles hoy a aquellos que están siendo proclamados esta noche. Quiero felicitar al Comité Nacional Electoral. Por lo menos esta proclamación es una proclamación pública a la que todos asistimos, todos asistimos, todos podemos leer los resultados, verlos. Cuando se proclamaron los anteriores resultados de las elecciones últimas, no sabíamos dónde estaba el Comité Nacional Electoral. Nadie sabía su ubicación física, porque tenían vergüenza. Tenían vergüenza del fraude que cometieron. Tenían vergüenza de haber metido sus manos cochilas en las ánforas en los resultados de las elecciones internas. Hoy, gracias a Dios, eso está cambiando. Pero no podemos permitir que otros corregionarios, corregionarios, equivocados o confundidos, tal vez, quieran pelear eso, quieran socavar ese esfuerzo. Porque es el esfuerzo de todos ustedes. Corregionarios, tenemos que entender todos, juntos, que la institucionalidad democrática de nuestro partido se sostiene, se sustancia sobre la base de la democracia interna. Es la democracia interna la que lo ha permitido a Bajón Abad, a Jorge Quintana y a todos ustedes, hoy día, ser dirigentes del partido. Es la democracia interna la que ha permitido que hombres y mujeres puedan asumir puestos de responsabilidad pública, como en algún momento yo he tenido el honor de representar a mi distrito. Es la democracia interna la que permite que un militante que es fiel y consecuente, que hace su tarea, que milita, que se prepara, que se forma, pueda aspirar algún día a representar a su partido. ¿Ustedes creen que acontecimientos como estos pasan en los otros partidos políticos? ¿Ustedes creen que en Alianza para el Progreso se dan el trabajo los dirigentes de ir a las bases distritales, a dar sus propuestas, tratar de convencer a sus corregionarios para hacerse con su favor? ¿Ustedes creen que ellos tienen este tipo de eventos para proclamar sus resultados? No, de ninguna manera se manejan por dueños de esos partidos. Nosotros practicamos una democracia interna, y eso es parte del orgullo y del alma de la acción popular, porque está intrínsecamente relacionado a la figura democrática del arquitecto Prano Velado de Perri. Y cuando alguien atenta contra esa democracia interna, está atentando contra el alma misma de la acción popular. Y eso no lo podemos permitir. Yo creo que esta es una bonita oportunidad para todos nosotros. Es una bonita oportunidad, como lo ha dicho bien Jorge Quintana, para el último capítulo. Un capítulo de reconciliación, ciertamente. Y si en mi periodo, accidentado, secretario general, alguien puede haberse visto ofendido por alguna expresión, o algún gesto mío, como militar, pido disculpas. Estamos aquí como militantes, para reconocernos iguales, y construir a los juntos. Pero también para ser claros y delásticos. Ni cuatro, ni seis, ni diez, ni veinte personas equivocadas o malintencionadas, pueden representar y manchar la imagen de más de 250 mil militantes, que sí siguen y sí son leales al pensamiento del arquitecto Prano Velado de la UNE. Esa gente no tiene más una acción popular. Vamos a invocar desde el cielo que el arquitecto nos siga bendiciendo, nos siga acompañando. Yo soy un poco más optimista, porque cuando los veo a ustedes, veo que hay partido. Porque cuando salimos a caminar por las calles, con el entusiasmo y las ganas de seguir creyendo y teniendo fe en el Perú como doctrina, veo que hay partido. Porque cuando en mi condición de dirigente Juventudes, y hoy, como secretario general nacional, he tenido la oportunidad de recorrer el país, los distritos y las provincias, y encuentro militantes deseosos de seguir participando en el movimiento del arquitecto Velado de la UNE, digo, hay partido. Porque cuando tengo la oportunidad de comprobar yo mismo, a lo largo del territorio peruano, la obra transformadora y desarrollista que dejó la obra de la gestión del presidente Velado de la UNE, digo, hay partido. Entonces, si tenemos ideología, si tenemos historia, si tenemos propósitos comunes, si los tenemos a todos ustedes, solamente nos falta ponernos de acuerdo en dos, tres cosas administrativas y vamos a empezar a preparar la maquinaria partidaria con miras a ganar las elecciones del año 2026. ¡Este es el futuro de la acción popular! ¡Cancion! 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 Buenas tardes, Juan, Jorge, con los visionarios. A mí me va a tocar una posición llamada de descanso en los próximos tiempos. Pero siempre, siempre como un militante fiel, leal al servicio de la acción popular. Donde quiera que nos toque esta mañana, siempre al servicio de esta gran organización que nos ha formado y que ha hecho lo que ya somos. Querida el Código Popular, querida Fernando Belón de Terri. Querida Lorena Covea, querida Javier Alba, querida los hombres y mujeres de acción popular. Muchas gracias. 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 Gracias.